¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te va Martín? Muy buenas noches. Buenas noches, todo tranquilo por lo menos. Bueno, imagino, bueno, para los delanteros es bueno hacer goles, ¿no? Pero más allá de tus goles, la victoria que lograron, la primera de visitante, la segunda, Lilo también, venían de ganar la Estudiantes de Río Cuarto y fueron y se hicieron fuertes en Mar de Plata. Sí, sí, sin duda que la verdad que muy contentos, obviamente, porque se cortaron varias rachas, ganamos de visitante, que por ahí en lo que va del torneo todavía no habíamos podido hacerlo. Y bueno, en lo personal también convertí, que también se me venía negando un poco el gol, así que feliz por eso. Bueno, da la sensación de que Forever, enfocadísimo en todos los partidos, ¿no? Porque en Mar del Plata ya en el primer tiempo fueron superiores, de hecho, Alvarado casi no le generó situaciones, ustedes tuvieron algunas. Hay como una confianza, ¿no? En el sistema, en el esquema, cualquier futbolista que ingresa también rinde. Sí, sí, creo que es un poco un combo de todo. Tenemos un gran grupo, la verdad que eso se nota y gran parte de todo lo que venimos haciendo durante todo el torneo, todas las buenas cosas que por ahí nos vienen pasando, es producto de eso, el buen clima que hay en el grupo. Y bueno, después en lo futbolístico tratamos de imponernos siempre, sea de local o de visitantes, tratamos de hacer nuestro juego, lo que trabajamos en la semana. Y bueno, creo que eso también se va viendo a lo largo del campeonato. Hay una frase futbolera que dice que el delantero vive del gol, pero en Forever eso no se siente, porque ustedes, vos, Matías, Treco, a los que le toca jugar arriba, siempre terminan abriendo espacio y la llegada de los volantes es fundamental en Forever. Sí, sí, como vos bien decís por ahí, obviamente que el delantero, en cuanto a la confianza y todo eso, el gol es importante, pero bueno, acá lo más importante es el equipo, eso no hay duda de eso, digamos. Y bueno, después el trabajo que hacemos los delanteros, muchas veces, como vos decís, termina siendo beneficio para los volantes o para el resto de los jugadores. Y bueno, en el caso de Mati, por ahí Romero, que le toca hacer el trabajo más sucio en cuanto a ir a chocar con los centrales y todo eso. Y bueno, eso muchas veces genera espacio para los que vienen de atrás. Es cierto que uno ve un equipo en la cancha, pero los objetivos se logran con un buen grupo. ¿Cómo están ustedes como grupo? El otro día hablábamos con Lucas Fernández, con Gaspar Triberio, el propio Cravero destacó un poco el laburo que hay en el grupo. Sí, sí, te decía recién, creo que en un torneo tan largo como lo es este y tan duro, tener un buen grupo hace que el día a día por ahí sea mucho más llevadero, que el ámbito de trabajo sea bueno. Y bueno, después, obviamente que eso se ve reflejado en los partidos, se hace mucho más fácil de esa forma de que haya un gran grupo, de que a cualquiera que le toca jugar o le toca entrar o lo que sea, siempre lo hace de buena manera y por ahí los que no le toca mucho siempre apoyan desde donde le toca. Así que creo que eso también es muy importante. Eso también lo podés decir vos, digo, porque, a ver, fuiste titular, el otro día entraste desde el banco, hiciste dos goles. Sí, sí, sin duda que sí, uno está para lo que el técnico lo necesite. Me ha tocado jugar de titular, me ha tocado ir al banco, por ahí hay algunos otros compañeros que, bueno, no le toca estar entre los 18 y demás, que obviamente eso es lo personal, uno siempre quiere estar, pero bueno, si no te toca, lo más importante es alentar al compañero o a los 11 que le toca de arranque o los 18 que están citados, creo que eso también es muy bueno para la confianza de cada uno también. En el arranque de la pretemporada, digo, hoy miran la tabla, se ven sexto allí en la tabla de posiciones, o sea, en el arranque esperaban esto, trabajaron para esto, el claro objetivo, le hicimos una nota a Héctor Gómez justamente hace un par de días ahí en el microestadio que inauguraron los sanitarios y el vestuario y nos decían, no, nosotros miramos la tabla abajo, queremos mantener la categoría. Sí, nosotros como grupo y como jugadores, obviamente que uno siempre se entrena para ganar y aspira siempre a lo mejor. Yo creo que la clave también es ir paso a paso, es un torneo muy largo, de muchísimas fechas y creo que lo más importante es ir poniéndonos objetivos a corto plazo, ir trabajando semana a semana, corrigiendo por ahí los errores que podemos cometer en un partido y nada, creo que esa es la clave. Si vos me preguntás a principio de año, yo creo que el objetivo siempre es el mejor, uno sueña siempre con el objetivo máximo que es lograr el ascenso, pero bueno, después el transitarlo también tiene, es un camino largo que requiere de mucho esfuerzo y demás y bueno, hasta el momento hemos demostrado que podemos estar para grandes cosas. Te hago una pregunta que no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con una particularidad que te observé ya el otro día. Tenés dos años ahí, ahí sí lo podés mostrar, 1970 y 1971, allí tatuado justamente en las muñecas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué fechas? O sea, ¿qué años importantes? ¿Por qué la importancia para vos? Bueno, son el nacimiento de mi viejo y mi vieja, un tatuaje significativo en eso, digamos, una es la fecha de nacimiento de mi mamá y la otra la de mi papá. También digo, la vida del futbolista pasa por esto, ¿no? El apoyo de la familia, ustedes sienten el desarraigo, vos sos de Córdoba, bueno, irse lejos también de la familia debe ser difícil. Sí, sin duda que es duro. Lo más duro por ahí que tiene esto es alejarse de los seres queridos, no solo de la familia, de los amigos, de todo. Bueno, yo hoy por hoy estoy acompañado por mi novia que, bueno, está acá conmigo, así que eso hace que por ahí el día a día también sea un poco menos pesado en ese sentido. Pero sí, obviamente, que lo más duro de esto es el tener que estar lejos de todo, de la familia. Yo tengo una sobrina chica también que, bueno, el hecho de estar lejos, también el día a día por ahí de estar lejos te quita muchas cosas. Pero bueno, sacando eso uno hace lo que le gusta, lo que ama, y también lo que te quita por un lado te lo da por otro. Seguro. Por último, Martín, hoy pasábamos ahí por la avenida 9 de julio de 1222, se pusieron en venta las entradas para el partido el lunes, ya había largas filas, la gente responde de local. ¿Qué le dirías al hincha de Forever? Ah, bueno, la verdad que el hincha de Forever es muy pasional. Jugar con cancha llena, todos los partidos que no ha tocado de local, lo hemos hecho cancha llena, y la verdad que es algo hermoso, hoy es un plus para nosotros, que somos por ahí los protagonistas. Así que nada, agradecerle por el cariño y por el apoyo que tienen para nosotros, y pedirle que nos sigan alentando de esa forma. Muchísimas gracias, Martín, por venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Martín Garnerón, el cordobés de Río Tercero, goleador de Chaco Forever, estuvo con nosotros aquí en los estudios en esta primera parte del segmento deportivo de Noticiero 9, edición central. Ahora continuamos con la información junto a Majo y Marco.